Amigos de Resurso Online, muy buenos días. En este momento nos encontramos en el ancianato Luisas de Marillac. Nos encontramos con la directora de la cárcel de Río Sucio, la doctora Karen, quien nos va a contar una noticia muy importante, una vinculación que tenemos desde el centro penitenciario aquí local del municipio de Río Sucio. Debemos que sea ella la que nos cuente de qué se trata esta vinculación con el ancianato Luisas de Marillac. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a Resurso Online. Cuéntenos entonces a todos los seguidores de qué se trata esta vinculación que el día de hoy ha dado sus inicios. Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a todas las personas que ven Río Sucio Online. Estamos muy contentos como establecimiento penitenciario. Hoy estamos entregando un poquito de lo mucho que la vida y Dios nos ha dado. Estamos acá en el ancianato Luisas de Marillac con la finalidad de poder hacer un cambio no solo para toda la sociedad, sino también para nuestros abuelitos y para los abuelitos que mañana más tarde vamos a hacer dos autos. Entonces estamos dando un poquito de lo mucho que tenemos. ¿Vamos a trabajar entonces acá en esa parte frontal o en la parte interior también se va a tener apoyo? Por el momento vamos a trabajar en la parte frontal. Vamos a revisar un poquito el tema frontal, pero vamos a revisar un tema más bonito aún y es el tema de la seguridad de nuestros abuelitos. El establecimiento penitenciario cuenta con un taller de maderas en donde vamos a empezar a trabajar en los soportes para que ellos puedan caminar. Entonces las paredes esperamos que ya tengan sus, vamos a decirles, barras o sostenedores para poder. O chambranas que llamamos normalmente. O chambranas que llaman para poderse agarrar, para poder caminar con más facilidad. Entonces estamos muy contentos por lo que estamos haciendo. Bueno, desde el centro penitenciario este aporte es mano de obra, ¿cierto? Sí. Total, 100%. Sí, 100% es mano de obra. Estamos con nuestros funcionarios trabajando. Gracias a Dios, Fernando, tenemos un equipo humano en el establecimiento penitenciario de Río Sucio que hoy una vez más lo está demostrando. Y estamos muy contentos porque ellos son los llamados a venir, nuestros funcionarios uniformados y también nuestros funcionarios administrativos. Vamos a dar un poquito de nuestro tiempo acá. En este momento contamos con tres auxiliares y un maestro de obra, ¿no? Sí, contamos con tres auxiliares, un maestro de obra, un funcionario que es el señor Felipe Arango, que también está liderando el tema de los chicos, los auxiliares, que también han querido de corazón venir a ayudarnos, a colaborarnos en este tema tan bonito porque el IPEG es eso. El IPEG es obra social y es amor para todos. Doctora, ya dame una claridad en algo. ¿Esa es una iniciativa de la cárcel de Río Sucio o del IPEG nivel departamental o nacional? Bueno, hay muchas iniciativas a nivel nacional en los distintos sectores, pero en este momento es una iniciativa de la cárcel de nosotros, de Río Sucio o Caldas, pues para poder colaborar como funcionarios a este centro. Bueno, entonces esa es la información que teníamos para ustedes. El centro penitenciario de Río Sucio, en cabeza de la doctora Karen, se vincula a la restauración de la fachada del ancianato Luzas de Marillac, del municipio de Río Sucio o Caldas. Anteriormente fue el nacional con el ejército, ahora es el ancianato con el IPEG desde el municipio de Río Sucio o Caldas. Doctora, muchas gracias. Yo les pago la bendiga por esta bonita actividad que va a realizar para todos sus abuelos. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.